y van a regruparse ustedes, ¿sabes? Es que lo hicimos tantas veces, pero ahora sí fue una traición fuerte. Porque ha habido mucha humillación, ha habido muchas cosas que no se tenían que tolerar. Pero nosotros nos esforzamos. Principalmente, te lo juro, yo me esforcé demasiado. Tranquila, piensa y la hacía razonar y esto, y tal, y mucha paz. Pero ahora fue diferente, fue a dar cinco pasos más adelante. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos Cuatro. Censuraron las cámaras un momento, y ya después vemos a Rome y a Geraldine hablando sobre la situación con Maripilli. Geraldine le comenta a Rome que ella ya lo veía venir, que ya veía a Maripilli traicionarlos, o la separación de Cuarto Tierra, ya que había muchos problemas. Censuraron me lo comenta que sí, que ya esto venía pasando atrás, pero él siempre trataba de intermediar y tranquilizar a Maripilli, de que no se calme y no se separe de ellos. Y pues sí, para que llevaran una convivencia mejor. Porque realmente Maripilli se desesperó, no aguantó, y se fue. Los traicionó de una manera muy, muy fea. Se adelantó cinco pasos más y... ¿No? A eso se refieren con la traición, ¿no? No, yo sí te digo, bueno, yo, yo mi palabra vale, vale todo. O sea, para mí es todo, para mí. Mi filosofía de vida y listo. Sí, sí, o sea, esto dura unos meses y luego termina y... Sí, yo te digo algo y esto y... Pero nunca confié en nosotros, nunca esto, o sea, lo demostró muchas veces, pero nosotros aún confiamos, le dimos varias oportunidades, varias, varias. Y seguí con lo mismo y ahora fue tan abrupto. Ok. Ah, sí, pero ya voy a decir acá. Y ahora sí está Yari, y aniar, y tatá, y nominar. Entonces, cuando nunca se le hizo absolutamente nada. Pues ahí lo tienen Rome explicándole a Geraldine qué es lo que considera él una traición. Y como ya escucharon, le considera eso, la palabra. La palabra es para él todo. Y Pili, pues no la tuvo. Pues traicionó, empezó a difamar de que ellos la habían traicionado y votado por ella y la mandaron a nominación. Pero Romy le dice a Geraldine que no, pues que ellos nunca hicieron eso, nunca nominaron a Mari Pili y pues por eso era una traición. Entonces, obvio, ahora, claro, ya no es que el ser de traidora, por supuesto, porque han visto todo el camino, todo lo que nos ha costado. Todo el desgaste físico y mental que se ha tenido para mantenerla. Para mantenerse juntos. Tranquilos, tranquilos también, ¿no? Porque todos, y la verdad, todos hemos bajado la cabeza. Principalmente yo les pedía directamente, oye, ¿te cuesta? ¿Te cuesta pedir una disculpa? Aunque no tengan la razón. ¿Te cuesta? No. Pues ahí tenemos como le sigue diciendo que Rome intervenía ahí, lees a los demás y decía, oye, ¿te cuesta mucho pedir una disculpa? Y decían que no. Y dice, pues entonces pídela, pídele una disculpa. Como a ninguna de las dos partes, ¿no? Mucho menos el que es minoría. Le recalca a Rome, a Geraldine, que mañana va a ser el caos. Mañana en el posicionamiento se va a hacer, pues, de todo se va a decir. Bueno, ya nos cambiaron la toma donde Maripiri ya está haciendo la compra después de que la haya borrado. Pero bueno. Muy cañón. Va a ser un caos. Mañana va a ser un caos. Ya, pues. Mañana va a ser un caos, gente. Ten preparado con toda su bebida, sus palomitas, su botana, su cobija, su sillón, su cama para ver.